¿Qué es la idea de la agencia de trabajar en conjunto con juventudes partidarias en este programa que estamos llevando adelante, que se llama Poner en Foco? Tiene como objetivo el de que la juventud pueda participar en el análisis de las diferentes realidades que está hoy por hoy teniendo nuestra Argentina, pudiendo de esta manera generar pensamiento, generar crítica, generar opinión, pero que a partir de ello empiecen a buscarse también los puntos de consenso, porque la juventud motorizada, la juventud activada, sin lugar a duda puede ser un gran actor en el progreso y el cambio de nuestro país. Lo que nosotros buscamos es precisamente esto, generar estos espacios de participación, motivando a los jóvenes y dándoles las posibilidades de generar un pensamiento crítico, pero también dándoles la posibilidad de que puedan ser actores del cambio que todos necesitamos. Agradecemos, Jorge, que estés aquí, que nos acompañes, que hayas aceptado esta propuesta, que hayas apostado también por la juventud, así que bueno, espero que todos disfruten de esta charla entre Jorge y Febeca.